El Pacto Centro-Occidente por el Turismo reúne a los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, con el objetivo de reactivar el turismo tras la pandemia por COVID-19. El pacto permitirá promocionar los atractivos turísticos de la región, en especial los 32 pueblos mágicos, destacando su cultura, gastronomía, tradiciones, historia, sitios patrimonio y productos turísticos, afirmó Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes. Los seis estados se comprometen a cumplir todos los protocolos de higiene y filtros de sanitización que indican las autoridades de salud, con el propósito de generar confianza entre los turistas que eventualmente los visiten. Durante el 2019, las Secretarías de Turismo Estatales han trabajado cordialmente y desarrollado una estrategia que permite reunir las principales fortalezas de la región centro-occidente, como conectividad vía terrestre, cercanía de estado a estado y la variedad de experiencias turísticas que ofrecen.